Sabéis que las administraciones públicas, más allá de demagogias de algunos grupos políticos, no pueden crecer todo lo que nos gustaría. La tasa de reposición limita el número de efectivos que pueden entrar a trabajar en el ayuntamiento, que básicamente son los que se jubilan y algunos más. El problema que tiene Leganés es que durante demasiado tiempo no se han hecho las ofertas públicas y otras se han hecho caducadas. Entonces, la del 2016 caducó, la del 2015 no salió, 14, 13, 12, 11 con conflicto, que todavía está judicializado, en el 2010 también judicializado. No es un problema que se haya generado de un día para otro. No es un problema en el que haya un solo actor político responsable, sino más bien todos los que han gobernado en este ayuntamiento y los que han hecho una oposición que tampoco les ha importado absolutamente nada la cuestión de los recursos humanos.